Oye, vamos con Sergio Mayer en la... Bueno, primero que salvaron al Poncho. Al Poncho. Lo salvó Apio. El Apio y Quijón. Ajá, lo salvó a Poncho de Nigris bajo el argumento de que los otros cuatro nominados ya estaban siendo nominados por sus compañeros. Y en cambio, Poncho entró nominado sin deberla ni temerla por el público. Que lo tundieron en las redes, ¿no? Pues porque había dicho que iba a salvar a Nicola. A Nicola. Yo pensé que iba a salvar a Mayer porque según se dice que es el que más conoce, el que de más tiempo, ¿no? Pero bueno, finalmente al que salvó fue al Poncho. El Poncho ya se lo agradeció, ya casi le besó los pies. Y ahí va a seguir el Poncho. ¿Una semana más asegurado? Sí. Sí. ¿Ok? Luego, Sergio Mayer, fíjate que Sergio Mayer ayer estaba diciendo que ya se quiere ir. Que ya quiere salir, que ya fuera de la casa de los famosos. Que no la está pasando bien, que estaba como, que tenía asco, pero como asco del ambiente, de las personas, ¿no? Y fíjate qué importante es cuando una de las piezas empieza a flaquear porque inmediatamente contaminó a los demás. O sea, inmediatamente los demás empezaron como a preguntarse, ay, ¿a poco sí está muy feo aquí? Porque, por ejemplo, Wendy dijo, ay, es que son dos meses, son dos meses y medio. Y entonces dijo, Wendy, ay, ¿por qué no es un mes? Y empezó a preguntarse si quería seguir. O sea, como cuando alguien, o sea, una manzana podrida puede podrír a los demás, ¿eh? Sobre todo que aquí están, de alguna manera, en un hilo, ¿no? Emocional. Entonces Mayer empieza a decir que porque lo que acababa de vivir, este, a unos minutos atrás, no le, no le había gustado mucho. Que ahorita vamos a especificar por qué. Total de que Mayer decía que se quería ir de la casa. Yo digo, sí, que se larguen, no se crean. No, 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 que no se vaya, si es el que está soltando toda la información, que si Héctor Parra, que si no se quiere. Oye, barrió a Gustavo Adolfo, ¿viste? Gustavo Adolfo. Lo barrió, lo trapeó, pero yo nunca he entendido, y sigo sin entender a Mayer, porque siempre cuando está hablando de Gustavo, dice que Gustavo le dijo narcotraficante. Bueno, no le dijo narcotraficante, primero. Segundo, no fue el que sacó la nota, fue Anabel Hernández. Ah, ok. Anabel Hernández, tú sabes que lleva años investigando todos los nexos con el narco, y es Anabel la que saca el libro y ahí lo pone, y eso se vuelve nota para los demás. Y de ahí lo retomaron en los programas de Gustavo, pero quien lo dice en realidad es Anabel, Anabel Hernández. Entonces, pues por ejemplo, Ninel y Galilea, cuando fue lo del libro, sobre todo Galilea, no me acuerdo si Ninel, con quien se fueron fue en contra Anabel, te vamos a demandar, te voy a hacer esto, vas a ver cuando te vea. Exacto, no contra los que retomaban. No contra con los medios. Pues sí, porque todo mundo retoma la información, pero ahora sí que el que lo dice primero es al que le puedes reclamar, ¿no? Era lo que yo decía la otra semana con la señora que nos reclamó, yo decía, es que te estás equivocando de persona, yo no soy el primero que lo dijo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué pasó con Sergio Mayer? Ahí te va lo que sucedió. Resulta que ayer empiezan a hablar del caso de Kimberly Flores. ¿Tú te acuerdas de Kimberly Flores? Sí, cómo no, la esposa de Edwin. La esposa de Edwin Luna, del cantante. Para los que no sepan, ella formó parte de una temporada de la Casa de los Famosos, la de donde estaba esta Alicia Machado. Y cuando están dentro de la casa, Kimberly, casada con Edwin, empieza a coquetear con Roberto Romano. Empieza a tener un comportamiento muy, muy heavy, ¿no? Todo el mundo estaba impactado. Y entonces, Edwin Luna, pues va y le dice, oye, tu hija ya se quiere suicidar, esto ya está muy mal, esto no va... Estás acabando con la familia. Estás acabando con la familia, vámonos. Y se la lleva. Agarra tus chivas y que en este momento te va a llevar. Exactamente. Yo aquí les dije en aquel momento en primicia que eso le costó medio millón de pesos a Edwin y que Edwin llevó medio millón de pesos en efectivo como de película, en un portafolio. Bueno, para Edwin eso es... Claro, sí. Pero lo llevó en un portafolio, sí, aquí estás un medio millón de pesos para llevarme a mi mujer, ¿no? Entonces ellos estaban hablando de eso y empezó... Esto duró como 45 minutos. Y entonces empezaron a... No, pero fíjate que yo pienso esto, yo pienso aquello. Por ejemplo, Ferca, ella sí fue muy contundente al decir que conoce a Roberto Romano y que Roberto le dijo que todo había empezado en el hotel. Ah, o sea, antes de la casa. Que eso lo dijo Alicia Machado dentro de la casa, ¿no? Alicia Machado dijo que Kimberly y Roberto Romano habían tenido intimidad en el hotel y por eso cuando llegaron a la casa, pues ya estaban enganchados, ¿no? Eso lo dijo ayer, lo volvió a decir Ferca. Y entonces empiezan a parodiar un poco a ver de... A ver, si tú fueras Edwin, ¿qué le hubieras dicho? Y entonces va Paul y le dice algo. Lo hace con otra de las chicas. Y luego, si tú fueras... Entonces cada uno empezó a parodiar, ¿no? ¿Cuál hubiera sido su reacción al ver a su mujer haciendo lo que estaba haciendo Kimberly? Total que los hicieron pedazos. Pero a Mayer se le va la yugular a Ferca y dice que Ferca es el demonio en persona. Porque con todo esto que te estoy diciendo, porque daba su punto de vista. Pero el que empezó todo fue Poncho. Entonces Mayer decía que eso lo asqueó. Que se sintió como parte de un circo. Y él no participó. Ay, claro que sí, que también preguntaba. Y también preguntaba. Y luego aquello, y luego esto. Pero al salir de ahí, se asqueó. Yo digo que más bien... Se asqueó de sí mismo. Ajá. Yo digo que más bien, este... No sé. Ya se quiere ir, ya se enfaó. Quiso jugar a la doble moral. ¿No? O a la víctima también. Ajá. Entonces, ay no, yo no cómo voy a decir esto. Y lo Poncho en la mañana decía. No, saludos a Edwin. Ay, Poncho, si tú fuiste el que inició toda la plática. Ahí está grabadísimo. Yo lo estaba viendo. Ya ves que mi nueva adicción es la casa de los famosos. Entonces, todo estaba ahí. Ya lo había en este... ¿Cómo se dice? Él fue el que empezó con todo. Oye, por cierto, yo tengo una preocupación. Que ya no hay papel de baño. ¿Y cómo le hacen? Pues no sé. Ayer, la que ya logró ir al baño fue Excelsa. ¿No podía o qué? No, 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 no. No había podido. ¿En todos estos días? Cuatro días sin ir al baño. Ah, caray. Ajá. Este, total de que ahorita ya no hay papel higiénico. Hay que aventarles ahí, este, en un helicóptero o algo. ¿Y qué implementa en ese caso? Oye, y luego Nicola se fue en contra de Emilio. Nicola se fue en contra de... Nicola. Se fue en contra de Emilio Osorio. Diciendo que no lo nominaron porque le tienen miedo a sus papás. A Nicola. Que le tienen miedo a Osorio y a Niurka. Es intocable. Oye, esto se me hace muy feo. O sea, el pobre Emilio viene cargando todo el estigma de que si lo cuida demasiado el papá, que si esto. Y hasta ahí lo tienen. Oigan, también a lo mejor no lo nominaron porque el chavo es buena onda. ¿No? Porque cae bien. Es agradable. Bueno, Raquel sí lo nominó. Exacto. Pero bueno, no hubo tanta nominación. Yo creo que no porque le tengan miedo a Niurka. O sí. A la mamá Neo. Ok. ¿Cómo ves lo del bebé Neo? Pues bueno, quién sabe. Es leyenda urbana dentro de la casa de los famosos que no pueden tocar a Emilio. Y hasta Moni dice que va a llegar a la final en sus predicciones. Anoche lo soñó y entonces dijo, ah, mira. Oye, bueno. Me llegó un día. Entonces, bueno, así están las cosas en la casa de los famosos. De los famosos. Vamos a cerrar la encuesta. La pregunta es, ¿a quién salvarían de la casa de los famosos? Bueno, pues a Nicola, 42% y el resto, pues ya se freó. Entonces, Nicola salvaría. No, cómo no. Si nomás hay un expulsado. Y al final es Jorge. ¿Y quién sería el expulsado? Jorge. Jorge. Jorge sería el expulsado este próximo domingo. Vamos a ver si ustedes, que son nuestra comunidad, tienen razón. Y si el domingo, el expulsado es Jorge. Jorge. Jorge Loza. Este domingo. Que es actor español, ¿no? Pues sé que es español, no sé qué se dedica. Sí, es actor. Actor. Ok. Y nos vamos a la segunda transmisión. ¿Quién va a ganar la casa de los famosos? También hablaremos de eso. Hunden a Telemundo y tenemos la historia. Italia está sufriendo. Ahorita te cuento por qué. Vámonos. Regresamos.